Hola a todos y a todas. Soy Daniel Robles Villarino, estas son las recetas de Dani, comida de toda la vida. Hoy antes de empezar quería hacer una mención a los seguidores que tengo de fuera de España. Sobre todo, aunque parezca mentira, de Sudamérica, toda la parte de Venezuela, Argentina, Brasil, sobre todo de Chile. Tengo muchos seguidores de Chile. Entonces, pues bueno, quería mandarles un saludo, un abrazo afectuoso y darles las gracias por seguirme. Bueno, pues dicho esto, hoy vamos a hacer carriada de ternera. Vamos a hacer un guiso de carriada de ternera con garbanzos. Entonces los ingredientes son un vaso de vino tinto, dos pintos verdes, dos rojos, voy a ser de estos tipos, ese italiano. Bueno, tengo aquí aproximadamente algo más de un kilo de carriada de ternera. La carriada de ternera yo la tengo partida así en estos trozos. Bueno, venía así ya en las bandejas. Pero bueno, suelen ser bastante grandes. Una carriada de ternera es más o menos de este tamaño y puede pesarte tranquilamente medio kilo o más. Bueno, pues eso, las carrieras de ternera, que tengo aquí aproximadamente algo más de un kilo. Luego tengo aquí dos pimientos verdes, dos rojos, medio chorizo, que sea de comer crudo, pero que sea un poco tierno, ¿de acuerdo? Que no sea excesivamente duro. Venga, luego tengo aquí cuatro o cinco hojas de laurel, cuatro zanahorias, dos cabezas de ajos. Luego tengo aquí un puerro, una cebolla, dos tomates, pimienta negra, una taza de caldo, de verduras. Luego tengo aquí también ñoras. Sabéis que yo las uso bastante para mis recetas. Las tengo aquí, son secas y las tengo aquí a remojo. Las llevo aquí por la noche, las echo en agua, las hago una rajita para que les entre el agua y las hidrato, ¿vale? Ñoras. También podéis echar pimiento choricero, pimiento seco, como queráis. Pero vamos, ñoras, las podéis encontrar en Carrefour, yo las encuentro perfectamente en la sección de frutería. Y luego aquí tengo 300 gramos de garbanzos, que también los tengo aquí a remojo durante 12 horas. Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a coger, voy a echar sal y pimienta a la carne, a las carrilleras, y las voy a sofreír solos en la sartén. Bien, pues ya tengo aquí la carrillada. Pues sal, gorda, por los dos lados y un poquito de pimienta, también por los dos lados. La pimienta sin abusar, ¿eh? Venga, le damos la vuelta a todas las carrilleras. Bueno, las carrilleras, para quien no lo sepa, ¿eh? Es la parte de la cara de la parte de las mejillas de la vaca, en este caso, ¿eh? Las de cerdo, pues las mejillas de la carretta del cerdo. Hay gente que toda esta grasa se la quita, todo esto. Yo no, yo no se lo quito porque esto bien guisado queda súper gelatinoso, muy bueno. A mí me gusta. Hay gente que no le gusta, pues lo quita, pues lo quita. A mí me gusta dejárselo porque queda muy gelatinoso y queda muy rico. Venga, pues sal por este lado también. Y pimienta también por este lado. Ya depende de la zona, no te creas tú que en todas las partes de España se estila lo de las carrilleras. Yo esto lo conocí cuando vine a Andalucía. Por la zona norte, por ahí, por Asturias y tal, no suele cocinarse. Venga, un poco de pimienta. Entonces ahora lo que vamos a hacer con esto, lo primero es lo que vamos a pasar por la sartén primero y lo vamos a sellar. ¿Vale? Bueno, esto lo vamos a reservar mientras se toma un poquito del sal. Y vamos a cortar la verdura. La verdura la vamos a cortar en trozos normales. Tampoco, ni mi grande ni mi pequeña. Normal. Normal. Pues el otro día, vengo a hablar del principio del vídeo. Y bueno, voy a ver las estadísticas del vídeo. Me puse a mirar y bueno, pues el 13% de los suscriptores que tengo son de Chile. Me llamó bastante la atención, la verdad. Pero bueno, por eso quería mandarles un saludo desde aquí, desde España. Y decirles que les tengo en cuenta y que bueno, un abrazo para todos. Bueno, me sigue también gente de Venezuela, de Brasil. He visto también. Bueno, pues un saludo para todos ellos y bueno, pues darle las gracias también. Es de agradecer. Voy a mirar también, a ver si un día, pues voy haciendo una receta de cada sitio. Pues voy a mirar, a ver, por Chile. Me podéis mandar algún mensaje. Oye, pues mira, pues yo soy de Chile. Puedes hacer esta receta. Pues yo lo intento, cojo y lo intento. Voy a coger otra receta, pues de Brasil, pues la voy y la hago. También, yo es que de cocina de por aquella zona no sé nada. Tendría que investigar y mirar. Porque bueno, no os penséis que yo todas las recetas que hago, las hago habitualmente. Pues no. Algunas sí, son comunes. Yo en mi casa, pues todas las semanas, pues como lentejas con chorizo. Como cocido de garanzos. O como un arroz. O macarrones con chorizo. Todas las semanas como ese tipo de comidas. Pero claro, las recetas tan variadas, yo eso no lo hago habitualmente. Voy investigando y voy haciendo según voy conociendo. Venga, pues el porro. El porro sí lo vamos a cortar fino, como la cebolla. El resto no, el resto de la verdura normal. Venga, pues el porro lo tenemos. El porro lavarlo bien, porque como tenga tierra por medio. Luego, os cruje los dientes. Venga, pues ahora, cebolla. También la cebolla finita. Y vamos a hacer un buen guisoteo. Luego, mira, como siempre, los tomates los he pelado. Y tengo ahí en un cacharrito las cáscaras del tomate. Que las voy a pasar con las ñoras. Las ñoras, les voy a quitar las pepitas y las voy a pasar con las cáscaras del tomate. En alguna otra receta ya lo tengo hecho así. El que no quiera, que no le guste el sabor de las ñoras, que no le eche. Pero a mí me encanta. Un sabor, le dejo un sabor y un color a la salsa riquísimo. Muy rico. Yo las he conocido hace poco tiempo, relativamente. Y la verdad que me gusta mucho el sabor. A la señora le va muy bien a la carne, le va muy bien al bacalao. Por ejemplo, al pescado, al bacalao le va muy bien. Venga, pues la cebolla. Listo. Hombre, en los vídeos me podía ahorrar todo esto. Dejarlo todo cortado, todo listo. Pero bueno, a mí eso de hacer los vídeos en 5 minutos, 2, 3 minutos, otra cosa rápida, debo a cámara rápida, no me gusta. Que son 10-15 minutos el vídeo, bueno. Pero me gusta más, porque también me da la impresión de que estoy también hablando con la gente. Con la gente que me sigue, la gente que me ve, o la gente que hace una búsqueda y va buscando una cosa en concreta. Porque también hay mucha gente que no es suscriptora y me sigue. Porque bueno, me busca y ve las recetas. Y no está suscrita al canal. No está suscrita al canal. Hablando de estadísticas otra vez, el 95% de la visualización que tengo yo del canal es de gente que no está suscrita. De gente que no está suscrita. Solo el 5% de los que están suscritos ven las recetas. Con lo cual, hay mucha gente que me sigue pero no está suscrita. Es que el otro día, indagando por las opciones de lo que es el canal de YouTube, voy a entrar aquí. Y me estaba mirando y bueno, pues sí que me han sorprendido todos estos datos. Que bueno, siempre me gusta, lo he visto y está bien. Está chulo. Bueno, pues seguimos. El pimiento también. No en trozos muy grandes tampoco. Venga, un pimiento verde. Vamos a asar este tipo italiano. Bueno, por cambiar, dos rojos y dos verdes he cogido. De este tipo los rojos son más difíciles de encontrar. Si no, pues le echáis verde y de los otros normales le echáis uno rojo también. Venga, pues la verdura la tenemos. Venga, pues ya está todo aquí. Ahora, la carne. Tengo aquí como siempre la pallera esta grande que uso yo. Venga, pues aquí vamos a hacer el refrito. Vamos a sofreír aquí la carne y vamos a hacer el refrito. Pero luego lo vamos a hacer todo en la olla rápida. ¿Vale? Porque si no, nos llevaría unas dos horas de cocción. Y bueno, no tenemos tanto tiempo hoy para esperar. Entonces, vamos a sofreír la carne primero aquí. Vamos a echarle aceite de oliva. Venga, vamos a poner esto a calentar. Venga, ahí está. Aceite de oliva. Un buen chorro. Pumba. Venga, pues esto está. Vamos a sofreír aquí primero la carne. Cuando la tengamos sellada, la sacamos. Y vamos a hacer en este mismo aceite toda la verdura. Bueno, ahí ya tenemos el aceite caliente. Venga. A un fuego un poquitín vivo. Venga, vamos a sellar bien la carne para que conserve todos sus jugos. Bueno, la carne la tenemos. Le he pegado dos o tres vueltas. Ya la tengo sellada. La sacamos. Y ahora aquí vamos a echar la verdura. A la verdura no le vamos a echar mucha sal, porque ya la carne ha soltado aquí un poco. ¿Vale? Y ya no le vamos a echar mucha sal, ¿eh? Porque luego, como le vamos a echar también caldo y chorizo, pues entonces ya eso también suelta sal. El caldo tiene sal, el caldo de verduras tiene sal y el chorizo también suelta. Entonces aquí le vamos a echar poca a la verdura. Venga, esto lo tenemos. Venga, separamos por aquí la verdura para adentro. ¡Qué olor más rico! La verdad que cuando fríes la carne suelta un olor buenísimo en el aceite. Venga. ¡Qué color más bueno! Venga. Venga. Esto no hace falta tampoco que lo terminemos aquí, ¿eh? Es simplemente esto nada más que dorarlo un poco. Porque luego esto va a ir a la olla a presión. Lo que pasa es que yo lo hago aquí porque esto es muy espacioso. Y se me hace antes, ¿eh? Y se hace mejor aquí. Y luego ya esto ya lo recupero todo y lo pongo en la olla a presión. ¿Eh? Venga, pues, esperadlo. Bueno, mientras se nos hace la verdura. Tenemos aquí el vaso. Tengo aquí los tomates pelados, ¿eh? Tengo aquí también las ñoras. Pues nada, las ñoras lo que voy a hacer simplemente es que las voy a quitar las cepitas y la carne la voy a echar aquí. Lo hago aquí si acaso le añado un poquito de caldo y lo paso por la batidora y ya se lo añadimos al refrito. Los tomates los vamos a picar simplemente a taquitos y ya está. Esto le da un sabor muy bueno a la comida y le da un color, vamos, estupendo. A esta comida también se le puede añadir pimentón si se quiere, ¿eh? Si tenéis una... nada, pero media cucharadita de pimentón se le puede añadir también perfectamente. Yo quizás le añada. Pero vamos, si no le echáis no pasa nada, ¿eh? Venga, pues las ñoras también, para adentro. Las peláis bien, como ya están hidratradas se pelan muy bien. Las pepitas no las echéis. Venga, pues esto está. Venga, pues esto lo retiramos. Venga, el tomate. Vuelta para acá la tabla. Y el tomate, a daditos. Eso sí, como siempre os digo, el cuchillo tiene que cortar bien, ¿eh? Como tengáis un cuchillo que no corte, entonces es el con el que vais a cortar. Porque tenéis que tirar de él y al final os cortáis. El cuchillo tiene que ser bueno y tiene que cortar bien. Que vaya el corte limpio y sin fuerza. Que no tengáis que estar apretando. Venga. Pues esto también lo tenemos. Y ya vamos avanzando la receta, ¿eh? Como veis, ingredientes siempre fáciles de encontrar. Fácil de cocinar. Sin grandes complicaciones. Venga, pues esto también está listo. Bueno, ya tengo aquí el batido. Echa un poco de caldo. Las ñoras con las cáscaras del tomate. Venga. Pues ahora es el momento de echar el chorizo. Tengo aquí el chorizo. Como os dije antes, uno que sea para comer crudo, pero que no esté muy curado. Es que el que es de cocer, suelta mucha grasa. Tiene mucha grasa. Y no me convence a mí. Apartáis la mitad, que se vean los trozos. Venga. Y ya los echamos aquí con el refrito. Además le damos unas vueltitas. Esto hay que echarlo antes del tomate. Porque si no, se nos cuece. Lo que quiero es freírlo un poquito. Para que suelte bien el jugo. Venga, pues esto está. Entonces un poquito grande es para que se vean, ¿eh? Porque si lo que estáis muy chico, luego se deshace y no se ve. Venga, pues esto lo tenemos. Venga, pues nos venimos aquí a la paella. Para adentro. Os decía algo del pimentón. Porque bueno, en realidad como lleva chorizo, casi os lo podéis ahorrar. Pero bueno, el que quiera le puede echar que le puede venir estupendamente. Siempre el pimentón frito le da un sabor muy, muy bueno. Vale, chorizo nada más que le peguéis aquí dos o tres vueltas, un minutito, ya se os pone bien. Venga, pues voy a echarle aquí media cucharadita de pimentón agridulce. ¿Veis? Un poquitín solo. Ya este pimentón frito ya le da suficiente sabor. Venga, lo sofrimos aquí un poquito en el medio primero, antes de mezclarlo. Y el pimentón este frito ya, mira, ya el olor que da ya, uff, que rico. Venga, pues lo tenemos. Venga. Pues listo. Ya está el choricito pasado, aquí un minutito sufriendo, suficiente. Venga. El tomate, que lo tengo aquí picado. Venga. Para adentro. Ahora vamos a esperar a que suelte el agua. Venga. Las ñoras con el tomate frito. Lo tengo aquí batido con un poquito de caldo. Mirad qué color. Uff. Qué barbaridad, qué rico. Venga. Esto también. Listo. Esto ya empieza a coger un color y un caliz. Vamos. Buenísimo. Diréis, vaya rodeo que está dando este para llegar a Roma. Pues sí, pero bueno, toda la comida tiene una elaboración y luego el resultado es el sabor. El resultado es el sabor. Venga, esperadme que sofría esto. Ah, bueno, eso. Ahora es el momento de echarle un pelín de sal. Vamos a, os dice que no había que echarle mucho. Le vamos a echar un pelín de sal y un poco de azúcar para el tomate. Venga, un poquito. Venga, ya está. Un toquecito de sal nada más. Venga, y para el tomate. Como no es mucho, voy a echarle dos cucharadas. Así le quitamos un poquito la acidez. Venga, dos cucharaditas. Venga, esperadme. Venga, esto ya está listo. Vale. Pues esto le quitamos el fuego. ¿Vale? Ya os digo que esto no hay que terminarlo de hacer aquí. Es simplemente sofreírlo. Venga. Pues le quitamos el fuego. Y ahora vamos a coger la olla y ya vamos a echar todos los ingredientes que nos quedan. Venga, pues ya tengo aquí la olla rápida. Venga, los gardanzos. 300 gramos. Venga, ahora cochamos todo el refrito. Para adentro. Venga, pues ya lo tengo todo dentro prácticamente. Venga. Esto está ya para mojar pan. Vamos. El refrito este. Con el choricito y la verdura. Venga. Pues ahora la carne. Para adentro. Para adentro. Ahí. Venga, pues ahora laurel. Cuatro o cinco hojas de laurel. Para adentro. Dos ajos. Enteros. Las dos cabezas. Para adentro. El vino. Para adentro. Ahora vamos a poner esto a hervir y vamos a esperar a que el vino se evapore un poquito. Venga. Hacemos esto. Venga. Pues esperamos a que el vino se nos evapore un poco. Venga. Y ahora a continuación le vamos a echar la taza de caldo. Un poquito más. Le he echado una taza. Le voy a echar un poquito más porque tiene que cubrir un poquito más. ¿Vale? Si no es demasiado poco. Venga. Pues le echamos un poquito más. Vale. Por ahí. Casi, casi para que cubra. ¿Eh? Entonces. Ahora lo vamos a cerrar la olla. Vale. Vamos a cerrar la olla y lo vamos a dejar 45 minutos. Con eso tiene bastante. Porque como la carne ya le hemos pasado un poco la sartén, con 45 minutos le va a llegar. Entonces, subimos el fuego, cerramos la tapa. Cuando suba la válvula, bajamos el fuego al 5 y lo dejamos 45 minutos. Cuando termine lo apagamos y dejamos que la válvula se baje por sí sola. Venga. Pues esperarme. Bien. Bien. Ya lo tenemos 45 minutos. He dejado que se baje la válvula por sí sola. Mirar el aspecto que tiene esto. Nuestras carreras de ternera. Tiernas, tiernas. Los ajitos enteros aquí. ¿Eh? Hay que... Tierno, tierno, tierno. ¿Eh? Con nuestros garbanzos. El chorizo, ¿ves? Las piezas enteras. Que no se deshagan. ¿Eh? Venga. Pues esto ya lo tendríamos. Ahora solo nos queda servir. No os asustéis del color este. Esto es el color de las ñoras y del pimentón. No es grasa. ¿Vale? Porque esta carne de ternera no es muy grasosa. Venga. Pues esto ya lo tenemos listo. Simplemente vamos a servir un plato y a comer. Bien. Pues aquí tenemos nuestro plato de carreras de ternera estofadas con garbanzos. Tiene una pinta estupenda. Y huele. Vamos. Fenomenal. Venga. Pues que aproveche. A disfrutar.